Bueno, ahora nos vamos aquí a lo que se refiere a la ciudad de Veracruz, en donde también se le está buscando que se vea una ciudad mejor, más bonita, y para esto que la reforestación es lo que se está llevando a cabo. Y empezó el día de hoy aquí en Veracruz. Las plantas que el día de hoy estaremos sembrando son importantes y principalmente van a aguantar el calor, el salitre, el norte y el clima que vive Veracruz a diferentes de otras ciudades. La presidenta municipal de Veracruz, Carolina Gudiño Corro, inició la etapa de reforestación y embellecimiento de camellones de Veracruz. Es la avenida Rafael Cuervo, la primera en ser rehabilitada con palmeras de ornato. Vamos a iniciar con alrededor de mil árboles. El plan de reforestación no solo incluye camellones, sino un programa de educación ecológica para las familias veracruzanas. Estaremos llevando a las colonias para obsequiarle a las familias un árbol, que adopten un árbol, que procuren cuidarlo, que crezca y al mismo tiempo, bueno, que enseñemos a nuestros niños a mantener un medio ambiente sano y además, bueno, con, ahora sí que verde, una ciudad verde. Centro Histórico y Foravit Buenavista, Las Brisas, Río Medio, Avenidas Principales, entre otras, tendrán nuevos jardines y serán regados para su mantenimiento a partir de las seis de la tarde. Estaremos ya implementando medidas de riego en las tardes para que, bueno, sea muy bien aprovechado el agua y sobre todo el poder mantener espacios verdes que nos permitan tener un Veracruz. Bueno, en este caso será aproximadamente de 700 mil pesos y, bueno, pues, creo que es importante para una ciudad tan grande como Veracruz. Con imágenes de Jesús Pacheco Cabrera, Carolina Ocampo, Noticieros Televisa.